Saludos para hermanos de donde? Para mi hermano y su cuñada y mi sobrino Y mi cuñado y mi hermana y mi sobrino Y a mi familia que sea la de su casa Gracias Gracias Muy bien Esas son las tortillas Lo que se están perdiendo ¿Me puede ayudarla? ¿Me puede ayudarla? ¿Qué está? ¿Me puede ayudarla? Demorados y dobles son el que acaba la cualidad ¿Quizás te logre olvidar tu calor? ¿Pero no mi corazón? ¡Gracias! 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 ¿Qué está más sabroso? ¿El pollo o las carnitas? ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas felicidades! ¿Algún un saludo que quieran mandar? ¡Gracias! 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 Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada, tu ternura y tu amor. Amo, tu cansanción, tu mirada, y esas huevos que en tu rostro, me hicieron de tanto amar. Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada, y esas huevos que en tu rostro, me hicieron de tanto amar. Amo, tu cansanción, tu mirada, y esas huevos que en tu rostro, me hicieron de tanto amar. Amo mamá. Amo, tu cansanción, tu mirada, y esas huevos que en tu rostro, me hicieron de tanto amar. Amo, tu cansanción, tu mirada, y esas huevos que en tu rostro, me hicieron de tanto amar. Amo, tu cansanción, tu mirada, y esas huevos que en tu rostro, me hicieron de tanto amar. y la ley apareció 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 y la ley apareció